Pues ahí está Hank Pym, Asma. En el UCM, Hank Pym ya está mayor, y es Scott, el Ant-Man del momento, ¿no? Pero bueno. Sara. Habla con Sara Garza. Vale, pues todos estos son inhumanos, ¿eh? Por lo que decía ahí. A ver, tú eres Sara. A ver, cuéntame. Facción de la Alianza de Inhumanos, ¿eh? Fui divertido verte patear a esos Watch Dogs. Ah, pues muy bien. Soy Sara Garza. Corren mogollón de rumores sobre ti. ¿No eres buena? Pues claro, te queremos en nuestro equipo. Si tienes algún hueco, tenemos mucho que dar. Ah, vale, pues cuéntame, ¿eh? Vale, esto es lo que... Mira, Aluminación. Reunión del mal. Hay un altercado en esa región. Ayuda a la Alianza de Inhumanos a neutralizar la amenaza. Vale. ¿En serio? Eres la caja. Y las tareas, ¿puedo cogerlas todas? Eh, obtenen filtros descontaminantes de soldados pesados caídos. Cajas fuertes de cualquier tipo. Voy a coger todas las tareas. Total, si puedo coger las tareas. ¿Por qué no? Tengo que contarle a Maddy que has dicho que sí. ¿Podrías echar un ojo a ese cajón detrás de ti? Nos acaba de llegar un nuevo cargamento y aún no he tenido tiempo de barrio. Por supuesto. Eh, ¿en dónde? ¿Qué? ¿Esta aquí, no? A ver qué es lo que tiene. Argumentos, catalizador, plasma... Estoy segura de que a Zara le va a encantar. Vale. ¿Tienes un momento? Sí, tengo un momento. ¿Qué pasa? Justo lo que pidió el doctor. El doctor Pym, Diego. No uno de los médicos. Gracias. De nada, me alegro de ayudar. Te cuento un secreto. Los robots que ves son un proyecto personal de Pym. Tenemos al primero, el Mark 1, colgado del cobertizo de herramientas, al lado de las escaleras. Es difícil no verlo. Vale. A ver. Lo veré. Comprar equipo a Roy, modelo B. Hola, buenas. Hombre, ¿qué pasa, crack? Saludos, nuevo cliente. Requiere de mis servicios. Lo siento, me he quedado mirando. No tengo sentimientos acerca de tu dirección ócula. Cualquier rastro de mi pasado se ha eliminado por seguridad. Vaya, es un poco... triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundaciones. Vale, sí, Roy, pero dime qué vendés. Bueno, los vendedores de equipo se pueden encontrar en cada puesto y vas a hacer una variedad de objetos a cambio de fragmentos y módulos de mejora. Su selección de objetos rota con frecuencia de modo que vuelva a comprarlos de vez en cuando para ver que está a la venta. Vuelve a comprobarlos de vez en cuando. Bueno, hay cosas aquí para comprar, pues los personajes que tenemos ahora mismo. Iron Man, Hulk y Beast Marvel. No voy a comprar nada porque no tengo tampoco muchos fragmentos para comprar cosas top. Así que, pasando un poco. Mira, esto sí lo podría comprar. Los guanteletes estos. Sí, bueno, podría comprar alguno. De momento no voy a hacerlo. Todos los humanos se comportan como tú. Oye, no te asustes. Pero la doctora Cho quiere verte en su oficina. ¿Qué? La doctora Cho. Soy yo. Vente al laboratorio y te paso unos regalitos. Vale. Vamos a ir a ver a la doctora Cho. Hola. Yuhu. Eto. Pero bueno, mírate. Me flipa tu rollo. Soy Madi, la genial residente de biología. Vale. No le digas a ti que he hecho eso. Me agana. Tu secreto está a salvo conmigo. ¿Me hacías llamar? Sí. Aunque no soy inhumana. Sí soy proveedora de accesorios, artefactos y aparatos. Si necesitas algo para hacerte más rápida, más fuerte o más elástica, ven a mí. Vale. Vendedora de facción, ¿eh? Ser más lista que los demás. Tráeme los materiales adecuados y crearé equipo que haría llorar a Ima. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. Vale. Esta es vendedora de facción. ¿Qué diferencia tiene con el otro? ¿El otro era un vendedor normal? El otro parece que era un vendedor normal. Esta es vendedora de facción. No es lo mismo. Vale. Bueno. Mira, tiene un ISO 8 azul aquí. No puedo comprarlo. Esto tiene 19 de potencia. 17 de potencia. 16 de potencia. Es cuestión de ir comparando realmente con lo que tengo yo ahora mismo. Decir, oye, pues esto me puede venir bien. Esto no. Es seguir haciendo eso, básicamente. Mira, esto por ejemplo no me vale de nada. Esto tampoco. Aquí el chaleco este de 9. Tampoco lo quiero para nada. Aquí, mira, pues tenemos de 9. Pero este tiene una ventaja de equipo que no tiene este. Pero este sí tiene una ventaja de equipo, refuerzo rudito. 16,5% de probabilidad de que los ataques en el punto de hoy lo traigan un refuerzo de daño. Y este de probabilidad de que los ataques en el punto de hoy lo traigan un estallido de voluntad. Vamos a poner este, mejor. Vamos a desechar estos. Y aquí tenemos uno que es de potencia 9. Que tiene... No tiene ventaja de equipo. Este tampoco tiene ventaja de equipo. Este tampoco. Ninguno tiene ventaja de equipo, así que... Todo fuera y me quedo con el que tiene unas potencias. Pues ahí está. Y ahora esto ya los podría ir mejorando. De momento no tengo prisa por ir mejorando nada de esto. Creo que estamos... Bien así. No he llegado a ningún punto creo en el que... Me haya costado, ¿no? No me da ganas bien. Perdona, sí, babeo. ¿Puedo ayudarte con algo de esto? Ahora mismo no. Pero podrías ayudar a Cimi con una cosilla. Ve a la mesa de guerra y ya te... Ah, mira. Que hay mesa de guerra aquí también. Ya voy. Vale, es como que hay... Es como que esto es una base diferente. Creo que es el momento... Ya está disponible la cadena de misiones. La magnífica Miss Marvel. Selecciona cualquier misión. Bueno, sí. Creo que puede lograr todo lo que se proponga, señorita Khan. Bueno. Todo esto de las misiones estas... Las quiero hacer cuando... Tengamos ya cuatro Avengers. Ya lo dije. Parece que están probando las partículas Pym. Espero que pronto den con la tecla. Sí, las famosas partículas Pym, ¿eh? Las famosas partículas Pym. Pues... Parece que no vamos a ver a Asma, ¿eh? Parece que no vamos a ver a Asma. Aquí en este juego. ¿Hay referencia? Bueno, a ver. Creo que está Hank Pym, ¿no? Pero no vamos a ver a Ant-Man como Avenger, ¿no? No vamos a poder jugar con él. Al menos no merece. Pues bueno, pues tenemos esta base. Tenemos esta base. Está bien. Está bien, oye. A ver. Aquí está hablando Bruce de nosotros. Con Hank. Hola, ¿tengo de hablar contigo? Ah, no. Tengo que ir a la mesa de guerra. Que está por aquí. Quiero otro cofre. Muchos cofres por aquí, ¿eh? Y yo que lo voy a coger todos, evidentemente. Vale. Me hago la mesa de guerra. A ver qué nos cuenta. ¿Qué podemos hacer? Trece misiones y dieciséis tareas. Ah, vale. Las tareas las tenemos aquí. Vale. Mira, esta tarea la tenemos ya empezada, ¿no? A ver, pero porque se ven solo ocho. Se ven solo ocho, pero debería haber más, ¿no? Cuatro y dos. Estoy cuatro y dos, ¿qué significa? No, no sé qué significa. Puedo darle a seguir tarea. Bueno, no sé. No sé qué significa esto. No sé si es que he completado cuatro. Es que no puedo darle. No sé si he completado cuatro de una y dos de otra. Pero dos de Pym no puedo completar porque eran ocho y aquí hay siete. En fin, no sé qué ha pasado. Tenemos esto. Reunión del mal. Sector de villanos. Pero nos falta bastante potencia para poder enfrentar eso, realmente. Por cierto, tenemos un punto de habilidad que podría gastar. En alguna especialidad, quizá. La heroica de asalto es la de Chocala. Concedo una carga adicional de Chocala. La heroica de apoyo no me interesa. Aumenta la duración de agrandar en cinco segundos. Quizás sería interesante, pero sobre todo para llegar a esta. Aumenta la recuperación de voluntad en un 30% durante agrandar. Vamos a poner esta con el objetivo de que la siguiente mejora sea esta. Vale, creo que puede ser interesante. El tema de equipo, pues a ver, puedo mejorar el equipo, ¿no? Mira, tenemos aquí una banda que es mejor, que tiene una ventaja de equipo. Vale, ahí está. Ponemos esta banda, la dejamos fuera. Hemos conseguido algo más. Sí. Refuerzo. A ver. A ver, porque esto se huele a veces. Refuerzo brutito. Mira, tiene la misma ventaja de equipo, pero tiene dos más de potencia. Así que desechamos este. Aquí un chaleco. ¿Este qué tiene? Este tiene la resistencia criogénica. Bueno. Está ahí, pero sin más, ¿no? La resistencia criogénica no... Si no nos enfrentamos a enemigos con armas criogénicas no nos va a servir de nada. Pero bueno, no la voy a desechar. La vamos a dejar ahí. Por si acaso. Y después, a ver, pues puedo coger y puedo mejorar esto. Puedo mejorar esto una segunda vez. Puedo mejorarlo una tercera vez. Y estamos a tope. Esto lo puedo mejorar una vez. Dos. Y tres. Esto también lo puedo mejorar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora vamos a poder hacer las cinco. Y lo tenemos a tope. Y esto... No. Esto no voy a poder mejorarlo. Vale. Pues ahí... Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda eso. Potencia. Trece. Muy lejos de los treinta. Muy lejos de los treinta. Muy, muy lejos de los treinta de la misión esa. De S.I.L. Así que de momento, pues pasando. De momento pasando de esa misión de S.I.L. Y la otra misión, pues a ver. Misiones de S.I.L. A ver, ¿dónde está la misión? Aquí hay muchas misiones. A ver. Aquí hay muchas misiones. Más veintisiete. Bueno, ya no son más treinta. Pero sigue siendo más veintisiete, que es bastante. Esto es una misión de multijugador. Que esto no... Eso sí que de momento no lo voy a hacer. La historia de Hulk. Por aquí... Sector de amenaza de sabotaje. Esta también es una misión de... Misión multijugador. No es una misión... De historia, digamos. Aquí en la costa de este hay algo. Esto qué es. Vale, esto es la... La de... Sí, la que acabamos de coger de... De PIM. Vale, pues... Podríamos ir a ver el transporte. O podríamos venir allí y continuar con la historia. Con esa misión de aquí. For... Misión de la compañía. La resistencia ha descubierto una instalación de investigación con inhumanos de IMA en Venture Bridge, Wyoming. El Dr. PIM necesita que los Avengers accedan a la instalación para buscar pruebas de las fechorías de IMA. Bueno, vamos para acá, directos. Vamos, por acá. Por cierto, Tareas pone 16, pero... Es decir, que... No es que las otras se hayan quitado. No, no, no. Creo que deberíamos ir a por uno de los laboratorios de IMA. Sabemos que ha estado experimentando con inhumanos en varias instalaciones de la zona. Ahora que tenemos ayuda, creo que podemos colarnos en las más viejas con facilidad. Me parece bien. Ya atacamos uno de sus laboratorios grandes en el noroeste del Pacífico. ¿El archivo Olimpia? Impresionante. Nos preguntamos quién fue el responsable de destruir ese lugar. Gracias. No conseguimos demasiada información, pero tal vez ahora encontremos más. Pues allá que vamos. Vamos sin Tony, en principio. Solo nosotros dos. Ojalá Hank fuese Ant-Man, pero parece que no cuela. Ah, ¿puedo elegir compañeros? Ah, ¿puedo elegir compañeros? Ah, pues sí puede venir Tony. Ah, pues vente. Pues vente, 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 Tony. Vente, Tony. A ver, ya que estamos vamos a intentar hacer las mejoras, ¿no? Hacer las mejoras para Hulk y Iron Man. Vale, vamos a poner el mejor equipo que tengamos ahora mismo disponible para estos personajes. Ya que estamos. Puntabilidad no puedo gastar, pero sí tenemos por aquí cositas. Mira, por ejemplo esto. Narocitos irradiados épicos. Vamos a poner. Esto lo vamos a eliminar. Fuera, fuera, fuera. Y este... Uf, es que este proporciona daño gamba, ¿eh? Está al máximo de potencia. Aumenta el daño de ataque crítico al usar a los enemigos como arma, un 115%. Es que este tiene muy buena pinta, ¿eh? Este... Ese daño gamba que estábamos viendo cada vez que tocábamos con Hulk. Bueno, yo ahora no estoy tocando con Hulk, pero... Aquí esto sí lo vamos a cambiar. Vamos a poner este de aquí que tiene... A ver, por favor, no te mueves. Pulso ágil, 38,7% de probabilidad de quemación perfecta provoque una explosión aturbida ahora. Yo no voy a llevar Hulk, pero bueno. Creo que puede ser interesante. Y por último... Vamos a ver aquí. Vamos a poner este y ya está, ¿no? Aumentar un 30% el daño de aturbimiento cuando el estremecedor está activo. Vale, vamos a poner eso. Y todos contentos. ¿Puedo mejorar algo? Pues sí, puedo mejorar. Vamos a mejorar a Hulk de momento. Claro, gastando en mejorar a Hulk, no voy a poder mejorar después a Iron Man, pero bueno. No pasa nada. Hulk está a tope. Y ahora Iron Man. ¿Qué podemos hacerte a ti? Pues no lo sé. Vamos a mirarlo y todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos mejorar, lo mejoraremos. Y lo dejaremos listo. A ver, lo primero, habilidades, algo. No, no tengo puntuada habilidad. Sí que tengo equipo y sí que vamos a intentar aprovechar ese equipo. Por ejemplo, con este... Este es raro. El raro es mejor que el poco común, pero es que tiene mucha más potencia este. Tiene mucha más potencia el poco común, así que prefiero ponerlo. Tiene otra habilidad. 15,6% por habilidad de que los remontes de combustible concedan un refuerzo de daño. Vale. Aquí tenemos uno épico. Vamos a ver a qué habilidad de equipo tiene. Qué ventaja de equipo. Vale. Los tratados de que es un repulsor de estándar e infligen el daño por plasma al aplicar las propiedades de combustible y de energía. Horto un cel. Ah, vale. Eso está muy bien. Los tratados de repulsor e infligen daño a gama e incorporan la investigación censurada del Dr. Banner sobre algo más gama. Esto es para hacer daño a gama también, ¿eh? Bueno, ya con uno de daño a gama creo que me hago bien, ¿eh? Que creo que vamos bien cubiertos. Este no tiene ventaja de equipo. Este sí tiene ventaja de equipo, pero tiene menos potencia. Probabilidad de activar una explosión de daño al recibir daño. Venga, vamos a poner este. Me voy a guardar el de 14 de potencia. Vamos a poner este que tiene ventaja de equipo. Y por último, el reactor. Pues este es un reactor común que voy a evitar. Y este es uno raro que aumenta en un 10,5% la probabilidad de impacto crítico para un remote de combustible ligero. Ponemos ese. Ponemos ese y listo. Todo esto afuera. Nos vamos a quedar con ese que tiene más potencia. Vale. ¿Alguna mejora? Puedo mejorar esto. Y ya. Pues listo. Ahora, vamos con Miss Marvel. Ponemos a estos dos acompañantes. Y para adelante, para esta misión que tenemos aquí. Vámonos. Iniciamos misión. Misión principal, fuga. Y hay que ir a un laboratorio de IMA. A reventarlo. IMA ha establecido bases en pequeñas ciudades por todo el oeste rural. Sospechamos que las están usando como laboratorios de pruebas. Capturando a la población inhumana local para sus experimentos. Sí. No puedo creer que todo esto haya estado pasando delante de las narices del gobierno. Tienen mucho poder en Washington. Y contactos en casi todas las grandes corporaciones. IMA ha tenido cinco años para echar raíces. Acabar con ellos no será nada fácil. Bueno. Por algún sitio hay que empezar. Tenemos que hacer lo correcto. ¡Ajá! Hablas como un Avenger al que conocí. ¡Uy! El Cap. El Cap. Claramente, ¿eh? Ese sentido de la justicia. Ese característico, por supuesto, de Capitán América. Un Capitán América que, bueno, se dice que está muerto. No creo que esté muerto. Ahora no tiene sentido que anuncien el juego con Capitán América y no puedas utilizarlo. Bueno, claro. Estará vivo. Quizá capturado. Mira. En la ciudad queda poco más que las patrullas de IMA. Entendido. Estar atentos a las patrullas de IMA. No se alegrarán de veros. Con suerte nos haremos con información que pueda darnos alguna pista de lo que le han estado haciendo a tu gente. He parcado la instalación en el HUD. Cuidado con las patrullas. Gracias por la ayuda. Qué menos. Me disteis años cuando todo parecía perdido. Saber que la resistencia existe me hace creer que tenemos una oportunidad. Parece que las tornas por fin se vuelven a nuestro favor. Vamos a morder el polvo. Bueno, pues ya empezamos. Bien. Alguien aquí en Roo. Sí. Alguien aquí en Roo. Hola, ¿qué tal, señor vigilante? Sí. Adiós. Ahí, por allí, algo. Vamos a ir para allá. Vale. Vamos a ir para allá. Estar viniendo Hulk también por aquí arriba. Y me guarda bien toda su información. No hemos encontrado nada fiable. Solo contamos con el testimonio de los inhumanos y me temo que no es suficiente. Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y le vendría bien algo de ayuda. Tío, que no le ha ido al dron, ¿eh? Vale. Pues bueno, pues espérate un poco que vamos para allá. Vale, vale, vale. Vamos a alejarnos. Ahí está. Reventamos los escudos. Perfecto. Y va a tu casa. Vale, no sé dónde está la resistencia. Bueno, vamos a intentar encontrar primero a toda esta gente, ¿no? ¿Qué rayo más mono tengo? Sí. Ha utilizado el mono rayo, creo, ¿no? Creo que sí. Por lo que he dicho hace más, tiene bastante sentido que haya sido eso. Hay que terminar de matar a esta gente. Podría haber hecho un derribo, pero vamos, está prácticamente muerto. No sé cómo se le quita el blindado, parece que han muerto todos. Vale. Vale, hay que reventar esto. ¿Qué es? ¿Un inuano? Bueno, una inuana. Solucionado. Cío, haz tu mamía. Ya estás a salvo. Míralo. Cío, es que grande el Cío, ¿eh? Pues, vale. Compañero de la resistencia ha liberado. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora habrá que tirar para allá, ¿no? ¿Devéis todos estos años montando la resistencia en secreto? No era nuestra intención. Pero Ima nos capturó a muchos al principio. Cuando nos dimos cuenta de que nadie vendría por nosotros, decidimos escapar y poner en marcha nuestros propios planes. Sí, claro, porque los Avengers se disolvieron. Venga, ayudaros. Estoy yendo para acá porque aquí hay algo. Pues si es una trampa, matamos a los que hay ahí. Ahora. Hay un cofre con equipo cerca. Sí. Vamos a coger esto. Pero ahí hay otro cofre. Ahí hay otro cofre que hay que encontrar. Está en esa dirección. Vale, pues, hora de luchar. Hola, ¿qué tal? Me he ido porque os he visto ahí muy animados con los escudos. La verdad, un poco pesados el tema de escudos. Un poco pesados con el tema de escudos, ¿eh? Ojo a los FPS, ¿eh? Oye, Hulk. Iron Man, que no vendría más un ayudito por aquí, ¿eh? No vendría nada mal. Vamos, cárgetelo. Por favor. Vale, no más escudos. ¿Estoy ahora mismo protegido? Otro con escudos, tío. El tema de escudos, os lo podéis ahorrar, ¿eh? Protocintoide o bombardero. Sí, protocintoide suicida, lo podéis llamar también, ¿eh? Se ha ido. El del escudo. Se ha ido. Ahora. Ahí está. Vale, bien. Ahí ha estado bien. Pilla, pilla aquí esto. Ojo. Ey, ¿quién eres? Un estúpido dosintaito. Menuda la ojulca ese. Es un estúpido dosintaito, ¿eh? Está bastante pesado. No para de aparecer, ¿eh? Eso para de aparecer en algún momento. No sé si me van a dejar de aparecer, pero me mando. Sí va a quedarse sin batería. Eso sí. Eso seguro, confirmado, cien por cien. Tío, es que frío está este, ¿eh? Qué frío está este otro mando, tío. Vale. Hay dos retas. Y ahora sí parece que están todos fuera, ¿eh? Venga, ven para acá. Hay dos retas. Bien. El cofre. Habrá que entrar por aquí. Hay que usar esto. Por favor, no molestes. ¿Ves que aparece esto como si se pudiese usar? O como si se pudiese romper. ¿No? ¿Qué hay que hacer exactamente con esto? ¿Veis que está apareciendo esto en amarillo? Aquí hay algo que hay que hacer. ¿Alguna idea de qué nos encontraremos dentro? Cuando estemos dentro, podré escanear la zona para saber qué tecnología... Vale, igual le voy a quedarme ahí. ¿No? ¿Cómo accedo, tío? Ahí hay otro. Vale, tiene diferentes conexiones, ¿no? ¿Alguna conexión por fuera? No, no parece que haya ninguna conexión por fuera, ¿no? No, no, no parece. Igual sí hay. ¿En serio hay más todavía por aquí? Sois un poco pesados, ¿eh? Sois un poco pesados. No os voy a engañar. A ver, esto. Vale, aquello se ha pagado. Igual va por tiempo. A este. Y rápidamente... A este. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Faltan más? Pues sí, faltan más. Había otro ahí. Y hay un cuarto. Vale, hay un cuarto ahí arriba. ¡Ahora! ¡Vale, joder! No lo hemos tenido ahí. Venga. Vale. No, no, no quiero subir, no quiero subir. Joder. Aquí está el cofre. Pilla. Pilla ahí, a ver qué hay. A ver. Un cómic. Bandas. Rejuerzo aquí de peso. De peso pesado. Modo de mejora. Vale, modo de mejora. Hace falta, ¿eh? Para... Sí. Para mejorar. Para que pasen, ¿no? Pero, en serio. Hace falta menos para mejorar algunas cosas. Así que... Ni tan mal. Bien, ahora sí hemos conseguido lo que había aquí en este almacén. Y al final, si pierdo un poco de tiempo intentando conseguir lo que hay dentro, aunque no sea súper importante, porque... Joder, ya que las hemos pegado aquí en la paliza y he matado a los enemigos, ¿no? Por lo menos vamos a hacer lo que hay allá dentro del almacén. Por ello hay enemigos, pero yo pasan. Vale. Vamos. A ver. A ver, porque estoy viendo aquí torrenas, ¿eh? Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Podemos con ellos. Sí, podemos con ellos. Sí, contacto con los Avengers. Toma, Avengers. Toma, Avengers, máquina. Toma, Avengers. Hola. ¿Qué tal? Está blindado. Vamos a ver si se le quita la tontería del blindaje. Y yo me agrando y atacamos. Me agrando y atacamos. Venga, va, va, va. Volpeamos fuerte, golpeamos durísimo. Golpeamos durísimo, ¿eh, cámara? Golpeamos durísimo. Vamos. Vamos. Vale, ya que paliza, ¿no? La paliza le hemos dado a este en un momento. ¿Ves a los malos? Bueno, yo veo que hemos calentado a este. ¿No se puede salir por aquí? Pues nada, pues salimos por la entrada. Parece que es entrada y salida. Vale, todo esto me lo llevo. Cuidado. Todo esto, pues, que me dejáis también. ¿Quién ataca? No sé quién ataca, pero yo me voy, ¿vale? A ir a un manhull. Yo me piro. Me piro hacia... La ubicación de ese cofre. Vale, el principal lo pone aquí a 30 metros, pero... Es posible que... Sea más adelante. Pero sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.